Bueno chicos como sabéis ahora mismo hay muchas ferias en funcionamiento por las fiestas de San Juan como por ejemplo las fiestas de Badajoz que son del 22 de junio al 30 de junio esta fiesta que tiene muchas novedades como por ejemplo el Megabross esta montaña rusa muy parecida a un dragón que te dará muchísimos giros y muchas vueltas te lo vas a pasar muy bien decir que en España ahora mismo hay dos Megabross este es nuevo recién estrenado en esta feria Bueno por allí en Badajoz también hay una noria nueva la noria berral con nuevas cabinas panorámicas y es una noria de mucha altura y que muy pronto espero traeros imágenes de esta noria nueva al canal por allí de montaña rusa se encuentra este año la Jetstar montaña rusa brutal que te da muchísimas vueltas y tiene muchas bajadas y subidas y bueno vamos a pasar a hablar de las atracciones extremas como por ejemplo el Gigant Max esta atracción gigante que te sube a más de 40 metros de altura y te pone boca abajo a una velocidad bestial por allí otra de las atracciones extremas que está es el Freefly XXL esta atracción que es un péndulo que te pone boca abajo mientras giran los asientos al final del recorrido sueltan los asientos y giran 360 grados y otra de las atracciones que se encuentran allí es el The Limit son unas sillas voladoras gigantes que te suben a más de 50 metros de altura y te harán ver toda la ciudad y bueno este año en Badajoz por fin ha vuelto el Xtreme esta atracción bestial que te pone boca abajo mientras te va dando muchísimas vueltas y si te quieren marear no te olvides subirte en la atracción héroes esta atracción que te da muchísimos giros y bueno si quieres sentir la gravedad cero tienes el barco vikingo Clipper este barco vikingo gigante que te sube hasta la mitad de la altura e irás notando la gravedad cero y bueno de atracciones familiares si te quieres divertir tienes el Canguro Show un saltamonte muy divertido igual que el Canguro Loco y el Master XXL y también se encuentra la Super Tarántula este saltamonte es colgado gigante que te da muchísimas vueltas y saltos y de atracciones del terror se encuentra la Casa del Miedo esta atracción de terror que te irán asustando varios animatronics y de espectáculo de trampa se encuentra el Hollywood 4 este espectáculo gigante con muchos pasadizos y trampas y bueno allí en Badajoz como siempre hay muchísimas más atracciones como por ejemplo el gusano loco las autopistas de coches de choque y muchísimas más atracciones que te dejo aquí abajo en la descripción de este vídeo así que a ver si te ha gustado este vídeo no te olvides de darle me gusta suscríbete al canal si no estás suscrito y si estás suscrito no te olvides de darle a la campanita para que notifiquen nuevos vídeos y ya sabes que nosotros nos vemos muy pronto aquí como siempre en un próximo vídeo hasta luego Chau! 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 Chau!